Una producción de G24 Auspician Farinata Fast Pasta Precio, calidad y variedad Espiga Mágica Panadería, confitería y café Elaboración artesanal Pinta Doña Luira Un lugar soñado en Guaymallén Piedra Angular Desarrollos urbanos Lérida, confitería Catering, servicios de lunch Ahora, en Paseo a las Cortaderas, Guaymallén Atelier Patricia Rivera Diseños exclusivos Vestidos y accesorios Paseo a las Cortaderas, local 19 Guaymallén Mi nombre es Macarena Barguí Y viviendo por mi distrito La Primavera En mis tiempos libres practico Humboldt Federada Me gusta mucho salir a pasear Me gusta también juntarme con mis familias, mis amigos Y estos últimos meses, casi ya un año, llevo preparando mi tesis Soy técnica superior en enología Actualmente estoy cursando el segundo año de la licenciatura en la facultad UTN Vendimia para un enólogo significa la culminación de todo un año de trabajo, de todo un año de esfuerzo Es pasión Es pasión, es amor que se siente Es saber que desde que cuidaste la planta, desde que pusiste ese granito, poder embotedar, hacer la vinificación, cuidar la planta, hacer trasiegos Es amar, sentir pasión por vendimia, por amar las vadas Es algo muy apasionante Quiero ser reina de Guaymallén porque quiero seguir explotando todos sus recursos que tiene Me encantaría que Burbujas y Sabores sea una fiesta internacional Donde podamos convocar a millones de turistas Es algo muy lindo y hay que saberlo aprovechar Y me gustaría seguir llevando Guaymallén a lo más alto Si fueras un animal, ¿cuál serías? Me gusta el delfín y por el agua, me encanta ¿Cómo se llama el ministro de vinibicultura a nivel internacional? Von den Blanken Una mujer de la historia que admires Marilyn Monroe Definite en tres palabras Humilde, ansiosa y tranquila Cantate una que nos sepamos todos Mujeres, lo que nos pidan podemos No podemos no existir Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres Mujeres Ahí, ¿lo sigo? Mujeres 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 Mujeres